La que seca de mi vida, tú mi amante, tú la que guarda de razón, no obsesión Tú, cómo hacer para que entiendas que este amor, tú, más allá de las fronteras si me miras Tú, que me ata, me libera, que me arde y que me quema Tú, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, que a diario se pregunta si te amo tú, que seca de mi vida, tú mi amante, tú La que guarda de razón, no obsesión Tú, cómo hacer para que entiendas que este amor, tú, más allá de las fronteras si me miras Tú, que me ata, me libera, que me arde y que me quema Tú, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura Tú, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura Me muero si no puedo verte Y tú, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura Y tú, quien me lleva la locura, quien me lleva la locura, quien me lleva la locura, quien me hiera y quien me cura No puedo, no puedo, no puedo verte Me muevo si no puedo verte Me muevo si no puedo verte